Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado, 12 de agosto de 2023 Sigue controlando tus gastos, Sagitario, y muy pronto te habrás recuperado del todo. Si estabas en el paro, a partir de este momento te surgirá un trabajo, presta atención. En el amor, puedes tener un encuentro o cita en estos días, incluso, podría surgirte un encuentro inesperado con alguien que te gusta, disfrútalo. En la salud, estás bien, pero si descansas un poco más por la noche, estarás todavía mejor. Aunque estás bien, te cuesta dormir por el estrés, intenta relajarte un poco. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.